...de la vida, ¿de quién es este tema? De One Direction, esta banda de chicos que surgió de un programa de televisión de X Factor. Allí aparecieron y la rompen toda. One Direction y en este caso Diana y Regina. ¡Gracias! 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 Y vienen a las chicas a vivir el momento. De eso se trata la letra de esta canción. Esperamos aquí abajo a Regina y a Diana para recibir la devolución del jurado. Veremos qué nos dice Alex. Chicas, muy bien. Mira, el baile, la expresión corporal estuvieron muy bien, pero también es importante, muy importante las voces, ¿no? Y de verdad que un tema buenísimo, el otro faltó. En las voces faltó más afinación, faltó más poner ahí la armonía de las voces. Entonces, Tribuna Roja. Tribuna Roja para las chicas. Hay que esperar, tranquilas. Va a haber cuatro nominadas, como siempre. Una será salvada por sus compañeras, la otra por la academia, por los profes, por Beatriz Luengo, su directora. Y después veremos cuáles dos estarán en el teléfono. Pero ahora, como se termina el verano, Movistar sigue ofreciéndote la mejor.